¿Que tu vienes a ti? Que igual te sirve gente con chamo Yordi, yordi cabrón he estado ahí en youtube y de momento yo veo un clip de los buenos A los nexicos ¿Que te voy conmigo? 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 Abro mi cofre Cojo todo esto Espérate ¿Todo lo vale? Si es que es que no me canmigo Ahí se es que no me cango ¿Que te voy conmigo? ¿Todo lo puedes ver? ¿Todo lo puedo ver? viste lo viste, empieza por este lado y después cae el grande por acá, por la derecha mera ahí va, ahí va, ahí va, me veo grande, dale, 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 vamos a cortar más aquí este club tiene 4 bloques aleluks battec Europecuaria de B1 1501, 1501 gol en mi lado si que tiene ese cerdo va a tormenta dos personas con un kill talking in the way the kill sin comer a 35 minutos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!